Bienvenidos a un nuevo capítulo de un blog de negocios. Una serie en la cual muestro todo el proceso que estoy pasando hasta llegar a convertirme en un emprendedor exitoso. Las personas que están conectadas a este canal saben que todos los días miércoles subo un nuevo video de esta serie. Y para todos los que son nuevos, ahí les va un pequeño resumen. Mi nombre es Carlos Alberto Áñez, soy boliviano y hace dos años que vivo en Sao Paulo, Brasil. Y ahora, después de todo este tiempo, estoy creando un negocio propio. El negocio consiste en comprar arroz al granel y fraccionarlo en porciones personales. Mi objetivo es introducir este producto al mercado brasileño y así obtener la estabilidad económica que tanto tiempo he estado buscando. Suena algo muy simple, pero no lo es. Porque para llegar a mi meta, tengo que cumplir ciertos requisitos y dar ciertos pasos que precisamente estoy registrando en este canal. Y hoy día te voy a contar cómo me está yendo con la creación del producto como tal y con la negociación con los proveedores. Así que si este tema te interesa, te recomiendo que te quedes hasta el final del video. Y quédate atento, porque al final de este video, te voy a dar un tip de oro que yo precisamente he utilizado para conseguir una muy buena posición a la hora de negociar. Empecemos. El concepto del negocio lo tengo clarísimo. Comprar arroz en cantidades grandes y fraccionarlo en porciones pequeñas. Voy a poner siete de estas porciones pequeñas en una cajita. Y esa cajita es la que voy a vender. No voy a vender esta cajita directo al consumidor final. Lo que voy a hacer es venderle esta caja al supermercado para que el supermercado ya se encargue de colocarla en las manos del consumidor. Pero antes de ofrecer mi producto a un supermercado, tengo que saber cuánto me va a costar a mí hacer esta caja. Y para esto, he tenido que contactarme con las empresas que fabrican los paquetitos y las cajas. Y justamente en este punto es donde me encontré con la primer barrera. Las fábricas de paquetitos y cajas solamente venden en cantidades exageradamente grandes. Yo no tengo el dinero suficiente como para mandar a hacer 150 mil paquetitos, que es lo que la fábrica me dice que es el pedido mínimo. Y tampoco tengo el capital para mandar fabricar 10 mil cajas, que es también lo que me piden como mínimo. Entonces agarré el celular y me hice una lista de muchas empresas que fabrican los productos que yo necesito. Ninguna me puede vender en cantidades pequeñas. Yo lo que necesito es hacer un prototipo para que a partir de este prototipo vaya al supermercado o a los supermercados, me hagan pedidos y ahí recién pensar en fabricar cantidades grandes. Entonces, ¿qué fue lo que hice para poder solucionar este problema? Para poder traspasar esta barrera. Elaboré una propuesta en un archivo Word en la computadora y la carta decía lo siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto y estoy buscando una empresa que pueda atender mis necesidades. Actualmente estoy en la fase de creación de un producto innovador que voy a lanzar en el mercado brasileño. Y luego de haber buscado durante días en el internet, acabo de dar con su empresa. Necesito paquetes de tamaño 10x15 y cajas de tamaño 15x12x10. Actualmente me encuentro en la fase de prueba y error en la creación de mi primer prototipo. Y estoy muy seguro de que este producto le va a encantar a los consumidores. Le propongo una alianza estratégica en la cual juntos podamos caminar por cuatro etapas. La etapa del desarrollo del producto, en la cual identificaremos el tamaño ideal de las cajas y de los paquetes para comenzar la producción. Etapa número 2, la creación de muestras. En la cual necesitaré entre 100 y 200 cajas con paquetes para poder salir con estas muestras al mercado a ofrecer el producto. Etapa número 3, introducción al mercado brasileño. En la cual necesitaré fabricar aproximadamente 1000 unidades para atender a todas las tiendas de pequeño y mediano porte. Y finalmente la etapa número 4, la expansión. En la cual produciremos cantidades grandes de las cajas y paquetes para atender la demanda del mercado. Tengo mucho interés en trabajar con ustedes a largo plazo y espero su respuesta a la brevedad posible. Atentamente, Carlos Alberto. Esa fue la carta. ¿Qué voy a lograr con esto? Voy a lograr primeramente que la empresa que lea esta carta pueda ver que mis intenciones son de fabricar en grandes cantidades, pero iniciando paso a paso, como tiene que ser. También van a ver que soy una persona seria, que no ando con jugarretas por aquí y por allá. Quiero algo para cumplir un objetivo específico. Y por último, pero no menos importante, les estoy creando la expectativa de que puedan fabricarme grandes cantidades de cajas a un largo plazo. Bueno, mandé esta carta a un montón de empresas y ¿saben qué? Me respondió una. Esta carta la hice ayer a las 10 de la noche. Ya tengo una respuesta, pero voy a esperar unos cuantos días más para ver qué otras opciones se me presentan. El tip que les quiero dar es precisamente ese. Cuando vos necesites algo y tengas que negociar con una empresa o con una persona, no pidas un favor, porque es muy probable que no te lo concedan. Pero lo que sí te aconsejo es que le des a la empresa o a la persona o a alguien que vos estés negociando, le mostres que le conviene trabajar contigo. Es diferente y da resultado. En el próximo capítulo les voy a contar cómo me fue. Y vamos a hablar de otro paso muy importante que tengo que dar. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles y que tengas un buen día. Chao.